El tablero con Fray Nelson Yo a veces creo que Dios deja sentir su sentido del humor, porque fíjate lo que sucedió con el Papa Pío X, San Pío X. En una época en que tanta gente negaba la posibilidad de los milagros, este Papa fue conocido porque en vida, a través de su intercesión, sucedieron muchos milagros. Era un taumaturgo, Dios se valió de él como instrumento para sanar, para llevar esperanza y luz a muchas personas. Pero esa es solo una de las realizaciones de este gran Papa que en el mundo se llamó José Sarto. San Pío X, hoy aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Pío X. Hemos hablado también de otros hombres, no menores por su grandeza, pero que no son conocidos con ese título. En particular, Gregorio VII, allá en el siglo XI, y el Papa Pío V, el Papa del Rosario. Este Papa vivió en el siglo XVI, ahora damos un salto más y entramos plenamente en el siglo XX. Pero para comprender el contexto del hombre que hoy fija nuestra atención, vamos a necesitar bastante información sobre el siglo XIX. Giuseppe, es decir, José Giuseppe Sarto, nació en 1835. La mayor parte de su vida entonces se desenvuelve en el siglo XIX. El siglo XIX fue elegido para la sede de Pedro en 1903 y estuvo en ese servicio hasta 1914. Es decir, 11 años, 11 dramáticos años, como veremos poco a poco en este programa. El siglo XIX es un siglo de gran violencia contra la Iglesia y es un siglo también de respuestas muy vigorosas de parte de la Iglesia. Es el siglo en el que encontramos al Papa Pío IX, aquel que hizo una colección de afirmaciones incompatibles con la fe cristiana y católica. A esa colección de frases se le llama el sílabus, el sílabus de Pío IX. Y ese hecho mismo está mostrando el nivel de ataque que se da, el nivel de confrontación que se da entre la Iglesia y el mundo. Evidentemente, el fenómeno cultural e intelectual que está de por medio es la Ilustración. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. El siglo XVIII es el gran siglo para las independencias del antiguo régimen, lo que se llamaba el anciano régimen, es decir, aquella influencia, aquella presencia tan destacada de la nobleza y del clero en la sociedad europea. Por eso, el siglo XVIII es el siglo de la Revolución Francesa y también el siglo de la independencia de los Estados Unidos de América. En 1776, los Estados Unidos se separan del Reino Unido y no se trata simplemente de un acto político, se trata de una nueva manera de concebir la sociedad humana sobre esta tierra. Porque lo propio del mundo británico, especialmente en aquella época, es la visión imperial, es el imperio británico. Y quien habla de imperio, habla de realeza, habla de nobleza. 1776 es un punto de ruptura con ese mundo. En Francia, todavía con mayores repercusiones en otros países, 1789 es la revolución que va a desconectar la realidad social de lo que había sido hasta entonces el timón, es decir, la realeza, la nobleza y el clero. Así que, los comienzos del siglo XIX están marcados por esa actitud de sacudirse el pasado, esa actitud de romper con el pasado. Y lo que se entiende como pasado en ese momento es la iglesia, es la nobleza, es el clero. Eso es lo que se entiende como pasado. Por eso, el siglo XIX va a ser un siglo muy violento, muy, muy violento. Creo que es interesante recordar algunos de los fenómenos que caracterizan este siglo para llegar a esta palabra que va a marcar de un modo bastante fuerte el pontificado de Pío X. El siglo XIX es el siglo que ve florecer, si puedo utilizar ese verbo, florecer un ateísmo consciente de sus fundamentos y podríamos decir un ateísmo rabioso. En la primera mitad de este siglo, un siglo convulso, por la época en que estaba naciendo Giuseppe Sarto, un escritor alemán, un filósofo alemán llamado Louis Ludwig Feuerbach, escribe una crítica, una durísima crítica del cristianismo. El título mismo de la obra de Feuerbach demuestra hasta dónde este es un ateísmo que se considera, podríamos decir, maduro. Feuerbach pone este título a su obra, la esencia del cristianismo. Podemos decir que este autor siente que puede apuntar, que puede disparar al corazón mismo de la fe, al corazón mismo del cristianismo. Siente que está disparando y siente que su disparo es eficaz. Una de las frases más conocidas y repetidas, que llegará a ser como un lema del ateísmo desde esa época, es aquella de, no es que Dios haya creado al hombre, es que el hombre ha creado a Dios. Feuerbach no es original con esta frase. Los antiguos ateos en la Grecia clásica utilizaban frases parecidas. Hay uno, por ejemplo, que dice, si los flamencos, si aquellos pájaros, pues, si los flamencos creyeran en dioses, sus dioses tendrían forma de flamenco. Es decir, la religión es una construcción humana. Esta es la esencia de la crítica de Feuerbach en su obra. Y parece que esa crítica es muy eficaz, porque cuando Carlos Marx, que también es de este siglo XIX, aparece en escena, una de las frases que él utiliza es, la crítica de la fe cristiana ya está prácticamente terminada. Es decir, ya está hecha la crítica. Y esa crítica, que ya está terminada, él dice, Marx, la ha completado Ludwig Feuerbach. O sea que este es el ateísmo que encontramos ahí. Por eso Marx no siente que haya que argumentar mucho el ateísmo. Él siente que ya la humanidad, por fin, por fin, se sacudió ese mito, ya se sacudió esa fábula de la religión y por fin se puede hablar en serio. Entonces, la palabra que se instaura como reemplazo de todo el conocimiento religioso es la palabra ciencia. Lo científico es lo que es sólido. Fíjate que este es un proceso que ya se había iniciado con la ilustración francesa y tenía su representante o tenía su obra clásica, sobre todo en la enciclopedia. A pesar de que la obra enciclopedia o la enciclopedí, a pesar de que la enciclopedia es aparentemente, es superficialmente respetuosa de muchos términos religiosos, en realidad el verdadero conocimiento, así lo proclama la enciclopedia, es el que proviene de la racionalidad y del trabajo científico. Eso es lo que le da verdadera consistencia al conocimiento humano y lo que puede prometer la verdadera felicidad. Entonces, en vez de estar buscando una felicidad después de la muerte, busquemos una felicidad antes de la muerte. En vez de estar buscando una plenitud en el cielo, busquemos cómo se puede mejorar la tierra. En vez de estar rezando para que Dios nos salve, trabajemos, pensemos y unamos fuerzas para que esta tierra sea vivible, sea feliz. Es decir, vamos a construir lo nuestro. No lo vamos a esperar de ningún Dios. Esa es la actitud de este ateísmo y esa es la actitud de este cientificismo. En el siglo XIX encontramos también a otro personaje, Augusto Comte. Comte es un francés, más que científico, un cientificista. Por eso aquí está la palabra cientificismo. El cientificismo es como una idolatría de la ciencia que considera que cualquier otra forma de conocimiento está superada. Si para un hombre como Marx todavía la filosofía tenía importancia, si para Feuerbach la razón es el gran instrumento del pensamiento humano, para Comte las cosas tienen que ser todavía más, más concretas, más palpables, más empíricas y eso solo lo da la ciencia. O sea que más que racionalista, Comte es un cientificista. Y Comte es arrogante como Feuerbach y como Marx. Y Comte dice, dentro de pocos años estaré predicando la religión, el culto de la ciencia. Él lo llama el positivismo y así se conoce también en la historia de la filosofía. Voy a estar predicando el positivismo en Notre Dame. Sabemos que Notre Dame es la famosísima y bellísima catedral de París. Entonces, para Comte, el final del cristianismo es inminente. Si Feuerbach en el terreno intelectual había dicho, aquí se acaba el cristianismo porque ya le hemos pegado un tiro en el centro, en su esencia. Comte dice, el cristianismo está tan próximo a morir que no vamos a derrumbar esa preciosa construcción que es la iglesia de Notre Dame. Pero lo que hay que cambiar es la predicación y los predicadores. Y yo voy a predicar. Yo voy a predicar el positivismo en Notre Dame. Esa es la actitud que se vive en el siglo XIX. Añádele a eso otro ateo, esta vez en las islas británicas, Charles Darwin, quien predica la evolución completamente materialista. Es decir, para explicar el ser humano no necesitamos fábulas religiosas. Así piensan los seguidores de Darwin y Darwin mismo, sin duda. No necesitamos de la religión. Lo que necesitamos es comprender los procesos biológicos, probablemente los procesos geológicos. Hoy diríamos también procesos químicos, procesos bioquímicos, procesos genéticos y epigenéticos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, este es el contexto del siglo XIX. Es un siglo de grandes agresiones y por eso el Papa Pío IX ve la necesidad de por lo menos dar una luz a los católicos para decirles, mire, si ustedes entran por estos caminos, si ustedes aceptan estas afirmaciones, ya están renegando de su fe. Esa colección, repito, se llama El Sílabus, la publica el Papa Pío IX en la segunda mitad del siglo XIX. Ese es el contexto que va a dar fruto en este tipo de tendencias y a eso es a lo que tendrá que enfrentarse José Sarto, elegido como Papa con el nombre Pío X. En un momento continuamos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Mientras seguimos avanzando con nuestra temporada número 12, queremos seguir escuchando de ustedes. Nuestro vehículo preferido de comunicación es el correo electrónico y la dirección es muy sencilla. Basta con que tomes el nombre de nuestro programa al tablero con Fray Nelson eso lo escribes todo seguido sin guiones, sin espacios, sin puntos al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o r g A esta dirección puedes enviar tus comentarios, sugerencias, preguntas, advertencia, dirección espiritual, consultas de dirección espiritual no podemos resolver a través de este correo, pero tus preguntas, tus sugerencias, tus críticas y tus voces de ánimo son muy bienvenidas en esa dirección. Y te voy a dar otra dirección, amigos arroba fraynelson punto com esta otra dirección es para recibir evangelización católica todos los días en tu buzón amigos arroba fraynelson punto com esto se llama el alimento del alma ya casi 26 mil personas están recibiendo todos los días evangelización gratuita tus preguntas y sugerencias al tablero con fraynelson arroba cristovision punto org evangelización católica todos los días amigos arroba fraynelson punto com que Dios te guarde fraynelson estoy siguiendo sus videos de cristología por internet debo manifestar que la metodología que utiliza es muy práctica estoy muy contenta porque esa descripción histórica que presenta me anima a conocer más de Cristo gracias y que el Señor lo ilumine cada día Gladys Amaya hola fraynelson doy gracias a Dios por permitir que su gracia fluya de una manera tan genuina a través de usted por otra parte me llena de orgullo saber que existan personas como usted en la iglesia católica podría hablarnos acerca de la educación o sistema preventivo de San Juan Bosco muchas gracias por todo su ministerio Álvaro García estamos presentando una figura apasionante un hombre con sencillez de niño con una gran profundidad de pensamiento un amor incomparable a la liturgia y una preocupación pastoral simplemente sin límites su nombre Giuseppe o José Sarto conocido en la iglesia como Pío X San Pío X vivió la mayor parte de su existencia en el siglo XIX y hemos comentado ya la manera rabiosa altanera arrogante como el ateísmo el cientificismo la evolución la evolución materialista invaden los más diversos ámbitos de la sociedad incluyendo y esto es importante incluyendo el mundo académico porque quien dice mundo académico está diciendo también que a través de estas a través de estas ideas se iba inoculando en las facultades de teología y en los seminarios un modo distinto de leer o de interpretar la Biblia y la enseñanza toda de la iglesia y de ahí viene a surgir lo que se conoce como modernismo en una encíclica la más famosa el documento más famoso de Pío X una encíclica que se llama Pachendi y yo creo que el nombre es importante escribirlo el nombre es importante escribirlo porque Pachendi es el nombre del gran documento de Pío X sobre el modernismo bueno dice Pío X en su encíclica que el modernismo es como la síntesis como la reunión el conglomerado de todas las herejías de todos los tiempos bueno esto nos está indicando la gravedad de la situación y la magnitud del desafío que el hombre está afrontando no estamos diciendo algo pequeño es algo muy serio bueno y que es entonces el modernismo un de sus raíces en el ateísmo ilustrado en el cientificismo y el positivismo en la evolución materialista y aquí hay una palabra que es importante comunismo porque el comunismo propuesto por Carlos Marx y Federico Engels es una propuesta en realidad de reemplazar toda la teología de la salvación por un trabajo de cooperación humana que dará plena justicia y plena felicidad a la humanidad el comunismo es un proyecto de una envergadura que no se había visto desde muchos siglos antes realmente el comunismo solo es comparable en su deseo de llegar a todas las naciones con el deseo mismo de la iglesia no hay una comparación semejante por eso desde el principio Marx y sobre todo Engels allá en el siglo XIX miran al comunismo como un proyecto internacional y lo que ellos fundan y lo que intentan hacer crecer a través de publicaciones a través de círculos de estudio a través de procesos que hoy se conocen como procesos de concientización social lo que ellos querían era una internacional socialista es decir que estas ideas las ideas comunistas se convirtieran en el centro de las convicciones del mundo entero es un proyecto mundial es un proyecto global diríamos hoy el proyecto comunista es un proyecto global entonces en este ambiente ¿qué significa la mentalidad modernista? pues significa que muchos sacerdotes muchos teólogos y algún obispo seguramente se sienten abrumados se sienten arrinconados aplastados por el alud de información de toda esta ciencia esta evolución este racionalismo estos éxitos de la ciencia no debemos olvidar que el siglo XIX es el gran siglo del despegar de la revolución industrial empezando en Inglaterra pero difundiéndose muy pronto por toda Europa Occidental la revolución industrial está cambiando completamente el panorama de lo que había sido hasta entonces el mundo cristiano la producción el capital la comercialización la tecnología son realidades que están impactando profundamente a toda la sociedad ¿y eso qué significa? eso significa que los grandes éxitos de la ciencia y de la razón parecen aplastar las posibilidades las propuestas de la fe entonces algunos sacerdotes empiezan a pensar que realmente hay que leer el dato cristiano con otros ojos de modo que resulte compatible con la ciencia te lo digo de manera breve el modernismo es el intento de adaptar el dato cristiano el dato de la fe de modo que resulte aceptable a ojos de la ciencia a ojos de la evolución a ojos de la mentalidad histórica y el progresismo liberal típico del siglo XIX es un intento de formular el mensaje cristiano de modo que pase por esas aduanas pero por supuesto esto significa eliminar todo aquello que sea antipático para las nuevas autoridades en esa sociedad en esa sociedad la sociedad que ha decapitado reyes y reinas la sociedad que ha expropiado a la iglesia en muchos lugares también en Colombia y en muchos otros sitios la sociedad que ha quitado o que quiere quitar del ámbito público todo discurso religioso pues esa sociedad que autoridades tienen las nuevas autoridades son los intelectuales de los que hablaba D'Alembert en el siglo XVIII las nuevas autoridades son las academias laicas es decir las universidades los centros de estudio sin conexión con la iglesia las nuevas autoridades son los que tienen el capital los que tienen el dinero y sobre todo los científicos entonces vamos a interpretar la Biblia dicen los modernistas vamos a interpretar la Biblia pero de manera que pase ese examen que pase esa aduana de esas nuevas autoridades si esas nuevas autoridades no creen por ejemplo en milagros pues quiere decir que no vamos a hablar de milagros porque si hablamos de milagros ya caemos en el ridículo entonces quitemos los milagros es una especie de mutilación selectiva del dato cristiano para presentar un evangelio que sea aceptable a esa sociedad un evangelio que pueda ser acogido que pueda ser recibido por una sociedad que ya no es cristiana en su esencia o que tal vez conserva una raíz cristiana pero que ya ha incorporado muy muy profundamente valores que no tienen nada que ver con el cristianismo y que más bien son parte de lo que los antiguos predicadores hubieran llamado idolatría idolatría del dinero idolatría del progreso y sobre todo sobre todo idolatría del hombre idolatría del hombre el modernismo es el intento de someter la fe a la suprema autoridad del ser humano aquello que el hombre pueda aceptar aquello que sea importante aquello que sea significativo para el ser humano eso es lo único que se puede predicar por supuesto el modernismo termina en disolución de la fe porque si tú por ejemplo vas a eliminar milagros porque dices que los milagros nadie puede creerlos porque los milagros no son sensatos porque los milagros resultan difíciles para la mentalidad contemporánea ¿cuántos milagros vas a quitar? hay modernismo también en nuestra época yo me acuerdo un sacerdote que hablando de la multiplicación de los panes decía que no fue que en realidad se multiplicaran los panes sino que Jesús dio ejemplo dio ejemplo de cómo se comparten los panes y la gente que tenía por ahí su poquita porción de comida pues entonces siguiendo el ejemplo de Cristo allá está Cristo que comparte entonces yo también voy a compartir compartir con alegría y entonces la gente empezó a compartir y con todo ese compartir pues la gente se sintió feliz y pareció que sobraba mucha comida porque compartieron o sea no hubo multiplicación de panes no hubo multiplicación de peces lo que hubo fue compartir eso lo oí yo con estos oídos en una misa y yo no soy del siglo 19 ni del siglo 18 nací en 1965 yo oí eso en una misa pero si vas a quitar el milagro la multiplicación de los panes ¿por qué no quitas también el del paralítico o el del ciego? porque el Cristo que no multiplica panes ¿por qué tendría que darle la vista a los ciegos? entonces quitemos también esos milagros de curación fíjate que hay una cantidad de sacerdotes que intentan minimizar todo lo sobrenatural por ejemplo lo del demonio no, ¿qué demonio? no hay demonio todos son problemas psiquiátricos todos son problemas cerebrales todos son problemas de epilepsia todos son obsesiones el demonio no existe lo que existe son corazones malos eso es puro modernismo y eso tiene mucha fuerza en muchas personas también hoy pero si vas a quitar también los milagros de curación y si vas a quitar los exorcismos ¿será que podemos creer que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿será que podemos creer que Jesús resucitó? que resucitó o sea si de verdad ese señor murió en la cruz ¿vamos a creer que de verdad resucitó? resulta muy difícil después de que hemos negado la multiplicación de los panes después de que hemos negado las curaciones después de que hemos negado los exorcismos es muy difícil creer en la resurrección entonces Cristo en realidad no resucitó sino la resurrección es que la resurrección es como un revivir del entusiasmo un revivir del deseo de trabajar en el proyecto de Jesús eso es lo que lo que interesa eso es lo que eso es lo que tiene fuerza y esa es la resurrección y entonces ¿a qué queda reducido el cristianismo si nos dejamos llevar por el modernismo? ¿a qué queda reducido? queda reducido a seamos buenas personas y sigamos el ejemplo de uno que compartía mucho que era muy generoso y que era muy comprensivo y que se llama Jesús el Papa Pío X se dio cuenta que ese camino significaba no otra cosa sino el suicidio de la fe cristiana y por eso no solo con su encíclica Pachendi sino con muchos actos de su magisterio denunció ese peligro y proclamó como lo decía su lema papal instaurar todas las cosas en Cristo una frase preciosa de San Pablo dramática la vida del Papa murió cuando iba a empezar lo que en ese momento se llamó la Gran Guerra y que nosotros llamamos la Primera Guerra Mundial por allá por 1914 muere el Papa José Sarto su obra sin embargo sigue siendo una profunda inspiración pero no nos dejemos despistar el movimiento lefebrista ha tomado el nombre de San Pío X para luchar contra el Concilio Vaticano II sobre esto vamos a comentar más adelante solamente quiero decir aquí no hay necesidad de destruir al Concilio Vaticano II para reconocer la grandeza de este santo que el Espíritu de Dios le dio a la Iglesia José Sarto San Pío X murió en 1914 pero su enseñanza su legado está plenamente vivo y es muy necesario también hoy que Dios los bendiga Al Tablero con Fray Nelson y es muy importante y es muy importante y es muy importante que Dios los bendiga Gracias por ver el video.